Bueno, en el tema de los contagios hemos visto que el crecimiento es sumamente fuerte, sumamente rápido. Se ha incrementado en un 70% los contagios y por eso se ha visto la necesidad de extremar medidas en este sentido. Es a nivel global, incluido Cantón Girón y las 16 provincias que están dentro del estado de excepción que actualmente decretó el Gobierno Nacional. El estado de excepción tiene lugar con la vigencia del Decreto Ejecutivo 1291 emitido por el Presidente de la República a partir de las 20 horas del 23 de abril del 2021 hasta las 23 horas con 59 minutos del mes de mayo del 2021. Esto por calamidad pública en las provincias de la SUAI y las 15 restantes. Desde las 8 de la noche del día viernes hasta las 5 de la mañana del día lunes hay un confinamiento absoluto de la población. Esto quiere decir que no estará permitido el uso de canchas o de espacios públicos, privados, incluyendo canchas sintéticas. De igual manera, no se podrá tener operativas, ningún tipo de cafeterías, tiendas, bares, restaurantes, salvo con el servicio de delivery. Esto quiere decir que, por ejemplo, un restaurante, si es que quiere dar su servicio, lo puede hacer a puerta cerrada solamente hasta las 10 de la noche con el servicio del delivery. Igualmente, en el caso de los taxis, estos podrán circular libremente, pero teniendo en su interior a ciudadanos con las excepciones dadas por el COE cantonal. Por ejemplo, el taxi sí podrá llevar a una persona que se traslade a un aeropuerto o una persona que esté enferma, alguien, o podrá también tener el servicio de delivery siempre que justifique con la factura. Nadie podrá circular en las calles y para esto, pues, militares, comisaría y policía estaremos atentos para realizar los operativos correspondientes. Justamente, en el artículo 13, nos habla de la suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Esto, pues, ha tenido lugar como una medida extrema debido a las fiestas clandestinas que se han estado dando no solo dentro del cantón, sino de todo el país. Entonces, en este sentido, pues, ya policía nacional, comisaría, tendrán ya la total libertad de ingresar a las casas, establecimientos privados, a suspender cualquier tipo de aglomeración, llámese fiesta, partidos de fútbol, actividades deportivas, etcétera. Y también, pues, a las personas que no hagan caso en el tema ya del estado de excepción, según lo que dispone el Código Orgánico Integral Penal, será arrestada. Otra cosa, hay que acotar también los salvoconductos que estuvieron emitidos por el municipio. Esos ya no van a ser operativos. Si la persona, el ciudadano que quiere trasladarse justifica con su guía de remisión, con el RICE, con el RUC, con alguna factura, o con alguna situación que pueda acreditar que tiene que salir de una manera emergente, caso contrario, no podrá salir y será sancionado. Bueno, en este sentido, realmente el COE cantonal se allana absolutamente y en todas y cada una de las disposiciones del decreto presidencial. Otra situación que quería comentar, pues, es en el tema de los funerales, ¿no es cierto? Si bien es cierto, una persona que fallece por COVID tiene que ser su entierro de procedimiento inmediato. Sí se ha visto en el cantón que la gente, pues, no toma conciencia de la gravedad de esta situación que estamos pasando ahora a todo el país. La ley es muy clara. La persona que fallece con COVID tiene inmediatamente que enterrarse. Así es que en este caso nosotros no vamos a ser permisivos absolutamente nada.